Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy yo Lugar Regens, bienvenidos a la hora del unboxing time Unboxing time, esta vez de 3 juegasos Hoy no he subido vídeo de Barcelona, tengo muchos vídeos ahí Pero porque voy a dejar cada día para que haya un vídeo personal, voy a tratar de hacer cada día que haya un vídeo personal Sea un unboxing así, sea un vídeo propio, un vídeo que yo estoy grabándolo con la cámara tal cual Voy a hacer unos días, creo que esos vídeos me duren un poco para ir más o menos despejado de ideas y tal Bueno, pues próximamente veréis gameplays de Persona 4, Dark Knight, The Vsulvibor 2 y Call of Duty 3 Bueno, Call of Duty 3 no, que ese ya salió hace un momento, hace muchos años, muchos de vosotros no habría nacido Del Black Ops 3 Estos dos serán los primeros minutos de juego Este juego es orgánico totalmente Si apoyáis muchísimo, lo apoyáis pero mucho El Persona 4 seguiría siendo vídeos de este Porque es un juego muy bueno para hacer vídeos con las canciones Porque son vídeos cortos y molan muchísimo Del Devil's Vsulvibor, como he visto que nadie ha subido nada Igual que del Persona 4 Pues voy a hacer un vídeo con los primeros minutos de juego, ¿vale? Es un juego más pesado para vídeos Pero voy a mostraros los primeros minutos de juego Porque muchos me habéis preguntado Por el Twitter de qué De qué trata, de qué consiste, ¿vale? Tiene anime Hizo un 13 o nada más Así que es corto y os recomiendo que lo veáis, ¿vale? Y nada Estos dos pertenecen al mismo mundo Básicamente, bueno Este es el mundo de Persona Pero es un Shin Megami, ¿vale? Este es Shin Megami también Aquí lo que pasa es que de Shin Megami Los Persona dejo de ponerlo ya Pero vamos, esto trata básicamente De la licencia de Persona Pues nada Y bailando Y como el Project Diva Igual Pero con de Persona ¿Vale? Enciende la tele Y a bailar Debe sumoner No Debe subivor Perdón Que en su momento La gente Me ponía de loco y tal Cuando yo dije Ahora Cinco años por lo menos Que este juego salía en 3DS, ¿vale? ¿Por qué lo dije? Pues porque la primera parte Salió en Nintendo DS Y después más tarde A los dos años por ahí Sacaron Un remake del primer juego Para 3DS, ¿vale? Y al ratillo Sacaron el de DS Esta versión El de DS, ¿vale? De Nintendo DS De toda la vida Ya veis Estamos hablando de Nintendo DS No hace años de eso Y yo Mi intusión siempre es muy buena Yo ya lo dije Este juego Este juego va A salir en 3DS Lo van a sacar en 3DS Sí o sí Porque estos de Atlus Siempre han sacado Muchas otras versiones De otros juegos De este estilo Inferiores Pues sin decirlo Más portátiles, ¿no? Como Como los Shin Megami Incluso Tal cual Y claro Y por normal que salga ¿Vale? Y mira, no me he equivocado Aquí lo tenemos, ¿eh? Y por otro lado Pues tenemos aquí Al Black Ops 3 Comprado en Amazon Que incluso me han dado El mapa de Nukemon Nuketon ¿Vale? Este lo he dicho Activision Y Activision Pues solo da todo el mundo El que le avise Y nada Tenemos aquí la portada ¿Vale? Con los 30 días Antes de los mapas Que tendremos Comprar el pase de temporada Según el apoyo También que le deis A la serie Que espero que le deis Muchísimo apoyo Y esto pues nada Abrirlo prácticamente Pues no tiene mayor misterio ¿Vale? La caja Normal corriente Pero lo más chulo es Que claro Como yo quería comprarme La Stealth Bolt De la edición intermedia Que venía por aquí El tío Y por estar los zombies ¿Vale? Pues se agotó Se agotó Básicamente Porque llegué tarde Porque me lo iba a comprar Este juego Al principio A PC Pero me di cuenta Que caí Que en PC Verdad Estos juegos Muelen rápido ¿Vale? Prácticamente Avance Warfare No me encuentra nadie Muy raro que me encuentre Alguien Entonces digo Bueno Lo voy a comprar A Playstation 4 ¿Vale? Aunque el 1 y el 2 Lo tengo en PC Y nada Y lo pillé a Amazon Que tenía por 5 euros más La exclusiva de Astellbot Y me lo he comprado Y ya está Y la verdad Es que mira Está Está bastante Bastante chula Casi más chula Que Que la que De la edición intermedia ¿Verdad? Así que nada Yo con estos papelillos De aquí Lo meto aquí Y ya está Y tenemos aquí Todo montado Y nada más Yugulines Yo me voy despidiendo Y esto ha sido todo Hasta la próxima Y ya sabéis Apoya a estas series Por favor Que son juegasos Suscríbete Dale a like Compártelo Si también comentas Con pasión Te contestaré A la de 1 A la de 2 Y a la de 3